¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy tengo un programa muy especial donde vamos a analizar a profundidad la participación de los militares cubanos en la represión que están viviendo los venezolanos. Usted ha escuchado en muchas ocasiones en este programa que los expertos consideran que muchos miembros de la Guardia Nacional que están disparando a los manifestantes en las calles de Caracas son cubanos. ¿Es eso cierto? Vamos a ver entonces algunos de los rostros que están detrás de quienes ordenan dar esos palos y lanzar gases lacrimógenos en contra de los estudiantes venezolanos. Y también vamos a sacar a la luz los hilos de otra trama que también es compleja que une a los narcotraficantes colombianos con los militares venezolanos y los militares cubanos. Mucha información en este programa especial. Bienvenidos a María Elvira, el primer programa de información y análisis para todos los hispanos de Estados Unidos. ¡A trabajar! Bueno, Cuba supuestamente ha enviado a Venezuela a sus mejores especialistas en represión. Es una élite militar de una fuerza muy bien entrenada en espionaje y subversión, cuyos miembros han librado guerras en otras partes del mundo. Son quienes supuestamente están decidiendo algunos de los movimientos militares más importantes que se están llevando a cabo en Venezuela el día de hoy. Vamos a mostrar sus caras, sus nombres, su expediente y con quién mejor que con este caballero. El señor Pedro Roy. Tiene muchos títulos, uno de ellos es que en este momento es uno de los investigadores más importantes del Instituto de Estudios Cubanos de la Universidad de Miami. Gracias, Pedro, por estar con nosotros. Aparte de haber estado al frente de Radio y TV Martí, aparte de ser abogado, pero acaban de hacer esa organización, el Instituto, un estudio que se llama Venezuela, la narco guerrilla colombiana y los militares cubanos. Venezuela. Entonces, vamos al punto, al principio del programa. Es cierto que hay militares cubanos reprimiendo las manifestaciones en las calles de Venezuela. Es cierto eso. Bueno, hasta este momento lo que sabemos es, y mucha de esta información, María Elvira, es pública. Por ejemplo, cuando Ramiro Valdés, que es uno de los principales oficiales cubanos que viaja frecuentemente a Caracas, lo hacen públicamente, no lo esconden. Pero eso no significa que hay cubanos reprimiendo a manifestantes venezolanos en las calles de Caracas. Como tú decías al principio, hay funcionarios que sí aparecen públicamente. Lo que sí esconden es a los que en motocicletas están trabajando con la Guardia Nacional venezolana reprimiendo brutalmente a estos manifestantes. Y se calcula, María Elvira, que hay más de 7 mil, incluyendo tropas elite, tropas especiales en este momento en Venezuela. ¿Y cómo sabemos nosotros que son los motorizados, que son los que están disparando en vía? Y tenemos un video que lo demuestra muy bien. ¿Cómo ustedes pueden llegar a esa conclusión? Hablando con venezolanos, hablando con investigadores venezolanos, oficiales. Acuérdate que hay una gran comunicación entre la comunidad venezolana en Miami y en Caracas. Y todas estas cosas se saben, el acento, aunque tratan de evitarlo, el acento de los cubanos, la manera en que ellos coloquialmente hablan, se distinguen inmediatamente del venezolano. ¿No se están tomando un alburo, una carta política bastante complicada a las autoridades venezolanas al permitir que cubanos estén motorizados disparando en contra de los manifestantes venezolanos? Claro que sí. Y uno de los... Ese ha tocado un tema importantísimo, porque eso está creando dentro de Venezuela una reacción a una especie de ultraje al nacionalismo venezolano, que está afectando no solo al pueblo, sino que tenemos información de que empieza a afectar a militares venezolanos. Claro, y eso está... Vamos a hablar de eso después, que obviamente a quien le gusta que se metan en su casa. ¿Quiénes son los cubanos que están controlando y que están dirigiendo las fuerzas represivas en Venezuela? Mira, ya mencioné al primero, que es muy conocido en Cuba y hoy en Venezuela, que es Ramiro Valdés, fundador de los servicios de inteligencia y represión de Cuba. Estamos hablando años 1960, el G2 cubano, entrenado por la Stasi alemana. Ramiro Valdés en este momento, y entre paréntesis, entre ellos sí se coordinan muy bien, porque tienen un alto entrenamiento y mucha experiencia. O sea que cuando yo voy a decir Ramiro Valdés se ocupa específicamente, y esto es lo que hemos averiguado, que de saber quiénes pueden ser los oficiales venezolanos que pudieran ser desafectos al gobierno de Maduro. Esos informes los recibe Ramiro Valdés. Y las acciones que se pueden tomar sobre esos venezolanos, las directrices, las da Ramiro Valdés. ¿Tenemos algún tipo de prueba? ¿Cómo ustedes llegan a esa conclusión? Nosotros llegamos a esa conclusión precisamente por oficiales de alta graduación y oficiales de grado intermedio que han sentido la presencia de Ramiro Valdés en reuniones donde sí se habla de estos militares que pudieran ser desafectos a Maduro. Ok, usted me dijo que hay tres militares cubanos que son clave. Clave. Correcto, hay tres. Uno de ellos es Ramiro. El otro es General Leonardo Andoyo. Bien, vamos a... Leonardo Andoyo es jefe, segundo jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Cuba, del MINFAR. Y Andoyo se ocupa, él tiene más de 15 años viajando a Venezuela y estableció un contacto muy íntimo con las fuerzas de las guerrillas colombianas. Andoyo es el vínculo principal con las fuerzas guerrilleras de Colombia, con la narco guerrilla de Colombia. Ok, pero vamos a quedar, espérate un momentito, usted me acaba de decir, me acaba de decir Colombia, usted me dice, lleva 15 años viajando a Venezuela. Quedémonos en Venezuela, ¿hacer qué en Venezuela? Precisamente a establecer los vínculos de la guerrilla colombiana con los militares venezolanos. Mira, hay un, y esto los venezolanos saben perfectamente este nombre que voy a dar, el cartel de los soles. Y le llaman el cartel de los soles porque los galones de los militares, de los generales venezolanos no son estrellas, son soles. Y Andoyo es uno de los que ha contribuido a desarrollar ese cartel. Y el otro... Pero un momentico, quedémonos en Andoyo, ¿qué tiene que ver Andoyo? Ya sabemos la parte de la droga y de eso vamos a hablar después. Ahora, en la represión, a los muchachos estudiantes en las calles. Andoyo, ¿qué tipo de participación tiene en contra de esta gente? Andoyo no, o sea, todos ellos participan de estas operaciones, pero no, su misión principal no es la represión. Para eso está Gondín, el segundo jefe del Ministerio del Interior de Cuba, Carlos Fernández Gondín. ¿Qué hace Gondín en estas actividades? Es el segundo jefe de la inteligencia cubana, del aparato represivo cubano, altamente entrenado también por la estacia alemana, hombre de la más absoluta confianza de Raúl Castro. Gondín es el que maneja, dirige las fuerzas, estos, cuando hablamos de más de 7 mil, lo que llamamos soldados duros, que manda Cuba a Venezuela. Gondín, el general Gondín, es la figura más importante en el contexto de las fuerzas represivas cubanas en Venezuela. Soldados duros, vamos a quedarnos ahí. ¿Qué es lo que significa soldados duros y quiénes podrían ser? Vamos a, pues lo tenemos que diferenciar con otros 30 mil cubanos, médicos, enfermeras, enfermeros, técnicos de deporte. Hay 30 mil cubanos sirviendo en Venezuela que pueden en algún momento participar porque han recibido un entrenamiento que pudiéramos llamar paramilitar. Y algunos de ellos sí marchan en apoyo del régimen de Maduro, etc. Pero cuando hablamos de las tropas de Gondín, estamos hablando de individuos que sí salen a matar, que sí salen brutalmente a lo que tengan que hacer e incluso siempre preparados por si hay un alzamiento en algún sector de las Fuerzas Armadas de Venezuela, tendrían que enfrentar a las tropas de Gondín. Claro, pero qué interesante. Eso ya sería entonces una guerra civil entre un ejército invasor en contra del ejército nacional. Pero bueno, eso es, eso es aparte. Ahora solo... Es otra historia, pero no se puede encargar. No, no, no. Y sin duda que vamos a tocar en ella. Es los desafectos o los incómodos, los militares venezolanos incómodos con la presencia de los cubanos en los cuarteles. Pero vámonos, vamos a sacarlos de los cuarteles. Vamos a ir aquí, ahí está en pantalla. Fíjense, estos motorizados, supuestamente esta es la Guardia Nacional. Estos no son los militares, esto es la Guardia Nacional. Usted me dice que aquí hay dentro de esas fuentes, dentro de esas fuerzas, quiero decir, supuestamente hay 7 mil de los duros. Descríbame un poquitico más. Fíjate, estos no están solamente en esto. Estos están en toda Venezuela. Venezuela es un país muy grande y de manera que estas tropas cubanas están diseminadas por todo el país, pero son los ojos y los oídos más confiables que tiene no solo Gondín, sino Maduro. Wow, y son implacables. Y son implacables y están entrenados, están entrenados porque son feroces, brutales y bien entrenados. Usted me está diciendo, vamos a ver ese equipo que estamos viendo, que es todo el equipo que tienen para enfrentar a unos manifestantes que no tienen ni siquiera una pluma en la mano. Oye, si lo vemos en las calles de Cuba, cuando cogen a las damas de blanco y las patean y las arrastran por las calles, ese es el ejemplo. Pero no tienen ese andamiaje, no tienen toda esta cobertura, ni tienen el escudo. Pero lo sabemos por las cámaras que llevan los cubanos hoy en día, pero en lo que te estoy diciendo, ellos son entrenados precisamente en esa brutal represión, María Elvira. Informan directamente a Raúl Castro, envían la información al Ministerio de Interior. De acuerdo a la investigación de ustedes, ¿cómo es la línea de jerarquía? La línea de jerarquía, estos tres generales y hay otros, o sea, no solamente estos tres, estos son por sus posiciones en Cuba, son los de mayor rango y responden directamente a Raúl y a Furry Colomé, que es el Ministro del Interior. Entre paréntesis, Colomé en ocasiones ha tomado presencia también en Venezuela. Ok, dígame, ustedes, de acuerdo al estudio de ustedes, se ha intensificado la participación de los militares cubanos en este año de ausencia de Chávez. Sabemos que Maduro, supuestamente es un hijo de La Habana, según información, Maduro recibió el espaldarazo de Chávez y no Diosdado Cabello porque La Habana se lo pidió. Es correcto. El informe, correcto, el informe que tenemos es que la semana pasada, en los últimos 10 días, llegaron refuerzos de 2.000 soldados duros a Caracas. Ok. O sea, estamos hablando de que los cubanos, porque hay que entender que para el gobierno de Raúl Castro, para la dictadura militar cubana, Venezuela es vital. Venezuela le da a Cuba, a cambio de mantener en el poder a Maduro, le da a Cuba 13.000 millones de dólares, de acuerdo con un estudio publicado hace dos semanas por un magnífico economista cubano, Carmelo Mesa Largo. ¿13.000 millones al año? Estamos hablando del doble de lo que daba la Unión Soviética en su mejor momento. De manera que los cubanos sí van a luchar y lo están demostrando y solamente las Fuerzas Armadas Venezolanas pueden liberar a Venezuela de la ignominia de esta presencia de un ejército extranjero en suelo venezolano, matando jóvenes venezolanos. Porque hay más de 20 muertos en este momento y cientos de heridos. Sí, y 100 periodistas agredidos. Exactamente. Vamos entonces a hablar, usted me dice, las Fuerzas Armadas Venezolanas, que al fin y al cabo son los que tienen el poder coercitivo en la mano y son los que pueden liberar o seguir subyugando al pueblo. Exactamente. ¿Quiénes son esa gente? ¿Quiénes son esos militares que están recibiendo directamente las órdenes de los cubanos? ¿Y dónde está el descontento en los rangos medios? Seguimos en un informe especial, es un programa que estamos haciendo dedicado a la represión. ¿Quiénes son los que están ordenando esos palos? Y a regreso.